Hemos terminado exitosamente la primera actividad académica de la segunda semana de Reflexiones por la Paz. Hemos tenido la oportunidad de escuchar cuatro voces autorizadas. Ellos nos han ilustrado sobre el significado del reciente acuerdo que ha sido expedido y que reafirma el compromiso de la sociedad colombiana de esforzarse por solucionar el problema de la guerra. Colombia ha padecido uno de los conflictos más largos que se conoce en América y lamentablemente eso ha traído honestas consecuencias y en particular para las nuevas generaciones. Y naturalmente vamos a buscar el apoyo y la consolidación de ese espíritu libertario, democrático y progresista que ilumina a los jóvenes universitarios de Colombia. Y vengo a compartir con ustedes las inquietudes, algunas ideas y perspectivas frente a la coyuntura actual después de la firma del nuevo acuerdo final entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. La noticia que ha conocido la sociedad colombiana de un nuevo acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y las FARC hay que saludarla con optimismo, con esperanza y con confianza no solamente en que se logró suscribir un nuevo acuerdo de paz sino que deja una agenda de reformas democráticas inaplazable para el Estado colombiano para lograr la inclusión y la participación democrática de distintos sectores de nuestra sociedad. Desde mi perspectiva, todo acuerdo, toda acción y toda decisión que conlleve a finalizar la guerra y a superar un viejo conflicto armado es bienvenido y hay que apoyarlo. Nos han hecho un llamado a los universitarios, en particular a los jóvenes, a los estudiantes, a los maestros, a las nuevas generaciones sobre la responsabilidad que tenemos para que esa nueva etapa de la vida del país esa página que vamos a empezar a escribir y que tiene que ver con convivir de manera civilizada sin la violencia cuente con el compromiso de los nuevos profesionales. Ha sido una invitación a que el estudiantado universitario asuma su labor profesional no solamente en una visión estrecha, academicista, sino en una visión integral donde ser profesional, donde hacer universidad implique también construir un mejor país. ¡Gracias!